¡Hola a todos! ¿Cómo les va? Hoy les abrimos las puertas para que ustedes y la ansiedad que han venido acumulando pasen adelante y nos acompañen en esta intensa final con Marito Kempes. Soy Fernando Palomo. Hoy juega Vélez Arfil contra Rosario Central. Lo lindo es haber llegado a una final, Fernando. Eso es indiscutible. Pero claro, no te tenés que acordar de todo lo que pasó anteriormente. Porque si todo lo que hiciste bien antes lo vas a fallar hoy, está claro que uno de los dos va a salir triste de la cancha. Pero el recordar todo lo bueno o malo que ha tenido que realizar para llegar acá no te sirve de nada si esta final no se gana. ¡Ha pegado con un diario el arquero! ¡Ojo con este pase y ahora! Ahí recupera la pelota en su área. Queda claro, es Orsay. Llega cortando bien y recupera. ¡Enorme ese arquero que es el hombre de una! Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. ¡Gran frentazo y el balón que se escapa por nada! La jugada había sido preciosa, Fernando, pero le faltó precisión. Les está costando un mundo sacar la pelota con esa presión. ¿Será que se viene el gol ahora? ¡Enorme opción que se le presenta! ¿La va a aprovechar? ¿Qué ha hecho para tapar esta pelota? Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. ¡Con esto se adelantan! ¡Puede ser! ¡Gol! ¡Se abrió el marcador! No sé si este gol será definitivo para poder levantar la copa, pero ¿qué es importante? No lo vamos a negar. Entretenido hasta ahora, uno a cero estamos. Ahí se le fue la boncha. A continuación el lateral. De nuevo la imprecisión en el traslado. ¡Buena forma de cuidar el balón! ¡Ahí le llega el apoyo! ¡Tiago Almada! ¡Se les ha ido el balón! ¡Se acaba de armar la escapada contra el arco rival! ¡Los están agarrando mal parados! ¡En esto lo van a castigar! ¡Que toque atrás, que esa no falla! ¡Muy cerca! ¡Nos estábamos emocionando con este contragol, pero una jugada que prometía mucho! ¡Necesita compañía! ¡Lo presionan! Lautaro Gianetti. ¡Tremenda oportunidad y la va a clavar! ¡Se luce el arquero frente a los suyos, claro! ¡Bien por el arquero! ¡Coincido con vos, Fernando! ¡Se ve en el tiro de esquina al área! ¡No había cabezazo que sorprendiera este arquero! ¡Tiago Almada! ¡Uy, qué mal pase dio! ¡A la pelota de Argi parece que va a llegar! ¡Gro en servicio! ¡Directo al travesaño! ¡Luca Jansson! ¡Y esto que no termine en nada! ¡Lo digo, lo digo, lo digo! ¡Le tiraron un peluche al arquero! ¡Gran pase no logra aprovecharlo! ¡Y cómo termina esa jugada! ¡Puede ser bueno el centro! ¡Ahí están rechazando la pelota! ¡No pasa nada con esto! ¡Un gol que les dé la tranquilidad desde el tiro de esquina! ¡Puede venir! ¡Córner que juega en corto! ¡Entra corriendo por el lateral! ¡Está mirando el arco, pero queda lejos! ¡Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera! ¡Gran intento sin el resultado que esperaban! ¡El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte! ¡1 a 0! ¡Ha sido una gran competencia para este equipo! ¡Un enorme torneo! ¡Han caminado un largo trayecto! ¡Pero les quedan 45 minutos para revertir esta historia! ¡El árbitro que indica que el segundo tiempo comienza ya! ¡Nos ponemos las pilas! ¡Segundo tiempo de este partido Copiro! ¡Quién nos ha brindado emociones! ¡Han regalado la posesión! ¡La colocación es todo! ¡Gran anticipo y se queda con la pelota! ¡Están abajo en el marcador! ¡No pierden la concentración! ¡Esto es importantísimo! ¡Y este chico a dónde le quiso pegar! ¡Pregunto nada más! Yo te digo que es uno de los mejores equipos que vi en la ofensiva! ¡La estadística lo dicen! ¡Pero siguen perdiendo! ¡Luis Abram! ¡Recuperan el balón algo! ¡Pueden hacer! ¡Tiago Almada! ¡Ojo por fuera! son peligrosos han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio es una verdadera oportunidad del arquero ahí va Ojito con esta rechaza al arquero y sigue el juego buen cruce Emiliano eso iba adentro si no se cruza era gol y volviendo unos minutos de atrás vuelvo a recordar esa gran parada que hizo este arquero cuando el gol prácticamente estaba cantado ahí se precipita y queda atascado en el fuera de juego se avecinan los cambios veremos como estos influyen en el partido y así nomás se le fue la pelota Pablo Galdámez este equipo con esta defensa no solamente van a sufrir en el partido de hoy sino en toda la temporada rechaza y sigue el juego se viene un jugador de recambio en la cancha con esto quieren levantar el marcador ha recuperado ya la pelota para su equipo Federico Mancullo que bien que le ha quedado la pelota parece tener todo a su favor para que genere algo con este tiro libre te digo que si el arquero no hace bien la barrera era buena desde el tiro libre pero se le va parecía fácil pero no la verdad que había sido un lindo tiro pero no para marcar el gol ya entramos en el último cuarto de hora de partido madrecita querida parece que estos defensas no se conocieron ahí van los pelotos en el área Johnson han visto la que dejó pasar este muchacho la vieron todos si quieren pongan el replay ahí está tienen el control replay nomás no se puede creer les está quedando muy poco tiempo todavía lo pueden empatar pinta bien está jugada pinta bien venían armándose bien en el juego pero han perdido el balón Pablo Galdámez seis minutos más y nos cuentan cuánto le suma el árbitro un partido para vivir de pie aún no se define vaya manera de escalar le queda buena para meterle al área atento que mira el arco oportuno cruce llega muy bien a reventarla interceptando el pase le están sumando dos minutos de agregado ya no controlan la pelota solo el silbato Mario este es lo que estaban esperando ahí está el permiso ya no controlan la pelota Gracias.